Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Vaya, eso es. Vayamos a la gran exhibición de dinosaurios. ¿Dinosaurios? Suena genial. Entonces, andando. Espera, déjame subir. ¿Qué sucede? Alguien me persigue. Abre la puerta, por favor. ¿Qué? Seguro que está por aquí. ¡Sube! ¡Vamos! Gracias. Oigan, ahí está. Sí, señor. ¡Espera! Tras ellos. ¡Ahora! ¡Con permiso! ¡Alto ahí! Debemos atraparla. ¿Por qué esos autos te persiguen? Son villanos. Y traten de quitarme lo que tengo. Tenemos que huir. ¡De acuerdo! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sabía que no debíamos venir. ¡Cielos! ¡Vaya! Es el Dino Reino. La leyenda era cierta. No puede ser. ¡Vayamos adentro! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Santo cielo! ¡Dinosaurios reales! ¡Son tan bellos! ¡No se preocupen! ¡No les haremos nada! ¡Vinimos a protegerlos! ¿Qué hacemos? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tino! ¡Es Tino! ¡Kiu! ¡Kiu! ¿Tino? ¡Este pequeñín es Tino! ¡El dinosaurio que conocimos antes! ¡Kiu! 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 ¿Cómo has estado? ¡Me haces cosquillas! ¡Kiu! ¡Kiu! ¡Adiós! ¡Cuídate mucho! ¡Kiu! ¡Sí habían conocido a un dinosaurio! ¿Quién habría pensado que este día llegaría? ¡Gracias señoritas por despertar a los dinosaurios! ¡Tayo y la aventura del Dino Reino! ¡Hoy terminamos de trabajar temprano! ¡Sí! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Veamos! ¡Aquí vienen los dinosaurios! De veloces cazadores come carne, hasta enormes dinosaurios come plantas. Una fantástica aventura a la era de los dinosaurios, en la gran exhibición de dinosaurios. ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Vayamos a la gran exhibición de dinosaurios! ¿Dinosaurios? ¡Suena genial! ¡Entonces andando! ¡Espera! ¡Déjame subir! ¿Qué sucede? ¡Alguien me persigue! ¡Abre la puerta por favor! ¿Qué? Seguro que está por aquí. ¡Sube! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oigan! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Oh! ¡Espera! ¡Tras ellos! ¡Ahora! ¡Con permiso! ¡Alto ahí! ¡Debemos atraparla! ¿Por qué esos autos te persiguen? Son villanos y traten de quitarme lo que tengo. Tenemos que huir. ¡De acuerdo! ¡Tayo y la aventura del Dino Reino! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Vamos! ¡Haz ellos! ¡Sí señor! ¡Tayo! ¡Roggy! ¡Dije que era peligroso conducir rápido en el garaje! ¡Pues verás! ¡Mi Hana! ¡Oh! ¡Ma! ¡Mamá! ¡Es tu mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así que eres la madre de Hana! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Me llamo Anne! ¡Esa ropa es algo inusual! ¡Mamá es paleontóloga! ¡Sí! ¿Una paleontóloga? ¿Qué es eso? Los paleontólogos estudian la flora y la fauna que antes estaban en la tierra. Yo estudio dinosaurios más que nada. Como pueden ver... ¡Yo también amo a los dinosaurios! Pero, ¿cómo fue que se toparon con mamá? ¡Unos autos muy extraños la perseguían! ¡Así que la rescatamos! Eran los malos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué te perseguían, mamá? Fue por esto. ¿Qué? ¿Y qué es? Hace un tiempo lo descubrimos en una excavación. Y los villanos quieren su tesoro. ¿Eso es un tesoro? No hay duda de que se conecta con el Dinorreino. La tierra perdida donde aún hay dinosaurios. ¿Dinorreino? ¿En serio crees en ese cuento de hadas? El tesoro legendario existe. Estoy segura de que el Dinorreino también existe. ¡Había gente persiguiéndote! ¡Deja de ponerte en peligro! ¡Es importante! ¡Podríamos descubrir dinosaurios reales! ¿Nos vemos después de tanto tiempo y solo hablas de eso? ¡Ya no existen! ¡Te equivocas! ¡Es cierto! ¡Claro que no! ¿Hana? ¿Sí? ¡Nosotros ya conocimos a uno! ¿Qué dijiste? ¡Fue en esta zona! ¡Conocimos al dinosaurio en esta cueva! ¡Es cierto! También ustedes ya no existen. Quiero revisar un poco. Vayamos adentro. ¿En serio? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Lo ven? No hay nada en la cueva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Dónde estamos? ¡Esta no es la cueva! ¡Debemos estar en otro mundo! ¡Se ve peligroso! ¡Hay que volver! ¡Vaya! Nunca había visto nada igual. Es como estar en la prehistoria. ¡Vaya! Chicos, mamá. Dije que hay que volver. Tiene que haber algo por aquí. Veamos un poco más. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Encuentren a esa mujer! ¡Sí, señor! El Dinorreino va a ser todo nuestro. ¡No! ¡No! ¡Oh, mi Hannah! ¿No es genial? Podríamos descubrir algo sorprendente. Siempre hacemos lo que tú quieres. ¡Ah! En mis cumpleaños solo había juguetes de dinosaurio. En vez de parques de atracciones, íbamos a museos. Pero, ¿te gustaban mucho los dinosaurios? No, a ti te gustan. Solo piensas en dinosaurios. Pero, Hannah, ¿no entiendes cómo me siento? Es muy importante para mí. ¡Claro! Los dinosaurios son más importantes para ti que yo. ¡No! ¡No peleen! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sabía que no debíamos venir. ¡Cielos! ¡Vaya! Es el Dinorreino. La leyenda era cierta. No puede ser. ¡Vayamos adentro! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Es increíble! Cielos, ¡estatuas de dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios reales? ¡Vaya! ¡No! Los dinosaurios despertaron ¿Qué sucede? ¿Es un sueño? ¡Santo cielo! ¡Dinosaurios reales! ¡Son tan bellos! No se preocupen No les haremos nada Vinimos a protegerlos ¿Qué hacemos? ¡Qué miedo! ¡Tino! ¡Es Tino! ¡Tino! ¡Este pequeñín es Tino! ¡El dinosaurio que conocimos antes! ¡Tino! ¿Cómo has estado? ¡Me haces cosquillas! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Cuídate mucho! ¡Tino! ¡Tino! ¡Sí! ¡Habían conocido a un dinosaurio! ¿Quién habría pensado que este día llegaría? Gracias señoritas por despertar a los dinosaurios ¡Que la cacería comience! ¡Sí señor! ¡No puedo moverme! ¡Yo tampoco puedo! ¡Yo tampoco puedo! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡No! ¡Alto! Yo no haría nada si fuera tú ¡Mamá! ¡Déjalo ser! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se llama este dinosaurio? Este es un paquicefalosaurio Ellos pelean con la cabeza ¿Pelean con la cabeza? Con toda la frente ¡Hana! ¡Eso es! ¡Mamá! ¡Paquicefalosaurio! ¡Paquicefalo! ¡Vámonos de aquí! ¡Gracias! ¿A dónde creen que van? ¡Otropenlos! ¡Chicos! ¡Hana! ¡Hana! ¡Cuidado! ¿Qué tal, linda? ¡Suéltame! ¡Oh, no! ¡Entreguen a los dinosaurios! ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? ¡Somos libres! ¿Qué? ¡Tengan a los pobres dinosaurios en paz! ¡Ellos vienen conmigo! ¡Qué? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien! Así que, ¿ellos no recordarán lo que sucedió aquí? ¡Kew! ¡Kew! ¡Intenten capturar dinosaurios de nuevo y tendrán que vérselas con el señor Rogi! ¡Kew! ¡Kew! Deben decir gracias Gracias a ustedes Pero, ¿qué dijiste antes, Paki Paki? Ah, ¿Paki cefalosaurio? Dinosaurios que luchan con la cabeza ¿Aún recordabas ese nombre tan largo? ¡Me sorprendiste! Mamá, lamento no haber creído en lo que me dijiste No, tampoco lo hubiera creído Lamento no haber pasado más tiempo contigo por buscar los dinosaurios Está bien, mamá Es bueno que le probaras a las personas que lo que decías era cierto ¿Eso crees? Oh, mamá ¡Kew! ¡Ten! ¿Kew? Esto te pertenece Mantendré al Dino Reino en secreto para siempre ¿Mamá? ¡Dino! ¡Cuídate! Prometo que nos veremos pronto Y si pasa algo peligroso, siempre pueden contar con el señor Rogi Soy tan popular ¿Qué? ¿Acaso hiciste algo? Dices que no viste como rescate heroicamente a Tino Bueno, eso no fue lo que vi ¿Qué? ¡Kew! 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 Maestra, ¿dónde está el Dino Reino? ¿De verdad existe? Sí existe Sí existe ¿Oh? ¡Kew! El Dino Reino Siempre existirá en el corazón de aquellos que amen a los dinosaurios ¡Oh, ya veo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ¡Tayo y la aventura del Dino Reino! ¡Tayo y la aventura del Dino Reino!